¡Bienvenidos a De Primera a los Goles! Acompáñenme a repasar los goles de la jornada 2. Real Esteli recibió a los fronterizos en la independencia. Con un latidario 4 a 0, regresó el cóndor a Jalapa y así abriría la jornada 2. La Capital fue testigo de una edición más del Derby Capitalino, que tuvo mucha acción, buenos goles, fifias y de todo. El resultado del encuentro entre Ferretti y Managua fue un empate a uno, llevándose cada quien un punto a casa. La UNAM recibió a los indígenas de Matagalpa desde La Perla y a domicilio los matagalpinos lograron llevarse la victoria 2 goles a 1. Club Sport Sebaco recibió a Masachapa en su segundo partido en la máxima categoría. Un partido ríspido que vio caer a Masachapa por la mínima en Matagalpa. Los encargados de cerrar la jornada fueron Diriangén y Ocotal, un partido con mucha acción en donde los guerreros de las Segovias cayeron en Diriamba 2 goles por 1. ¡Suscríbete al canal! Y cerramos con el gol de la jornada protagonizado por Junior Arteaga, quien de tiro libre dio una hermosa pincelada que seguramente quedará para la posteridad. Con esto cerramos la jornada 2. Los esperamos la próxima semana para revivir toda la acción en De Primera los goles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ningún detalle de Liga Primera. ¡Chao!